Boris y Zaguirre es un verdadero orgullo. ¿A qué me importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Con música y baile arrancaron oficialmente las celebraciones del Orgullo Gay en Madrid, ciudad que se hace llamar como la capital mundial de la diversidad, donde Boris se hizo presente. ¡Enhorabuena! Pero ahorita yo creo que es mejor así. Estando en relación en este medio es difícil. Uno por allá, otro por acá. Y pues nomás enfocarme, sanar ciertas heridas, crecer como persona.